Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Diversas organizaciones de la provincia de San Juan se unieron al llamado a favor del cese de la violencia contra las mujeres. Gilberto Mateo tiene más detalles. Según Monseñor José Dolores Grullón Estrella, construir una sociedad donde reine la paz es un tema de todos. En la familia que salen los hijos que dañan a las mujeres, es en la familia, son las mamás que educan a esos hijos, que después salen hijos que dañan a la mujer. Enseñenle a criar buenos hijos, a hacer buenos hijos, cariñosos con sus hermanas y con las demás muchachas. Organizaciones diversas se han manifestado en torno a la necesidad de que reine la armonía entre los integrantes de la sociedad dominicana. Nosotros debemos cuidar nosotras como mujeres y no permitir que los hombres no maltraten, pero también viceversa, nosotros también debemos cuidar del hombre y no maltratarle. A que seamos familias íntegras, ciudadanos de bien, ciudadanos que cuidemos nuestra ciudad y que apostemos a todos ellos. En ese sentido, en esta ciudad se han desarrollado varias actividades tendente a orientar. Nosotros con esta actividad hoy hemos querido salir de nuestro centro y hacer incidencia para llamar la atención por todos los actos de violencia que se vienen presentando en los últimos días y durante todos estos años. La familia juega un papel preponderante, inculcando valores positivos a todos sus miembros. Expresaron en cada una de estas actividades sus organizadores. En la provincia de San Juan, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.